Bueno, ya estamos con la señora Elizabeth Ballesteros, que ella es la presidenta de Cultura y Deporte precisamente de Neira Caldas y viene con una invitación muy especial porque ustedes se deben programar con las diferentes actividades y además nos va a contar también qué actividades se van a desarrollar, en qué fecha, para que ustedes de una vez se programen, se agenden. ¿Cómo estás? Bienvenida al canal de YouTube de Mario Marín Informa. Muchas gracias, con mucho gusto y a ustedes muy amables por tener esos espacios para el deporte. Es mi corporación, está ubicada en Manizales, pero apoya todo el departamento de Caldas y aparte de otras localidades que nosotros vamos con los deportistas. Quiero contarles que en noviembre se hacen las fiestas de Neira, que son muy típicas, que es algo muy grande que se hace cada año y dentro del marco de las ferias vamos a desarrollar la serie de Downhill del 2022. Así que los invitamos a todos los downhileros, a todos los deportistas, para que en noviembre nos presentemos en Neira Caldas y va a haber unas fiestas grandísimas, así que la vamos a pasar de lo mejor. Bueno, ¿cuáles son los requisitos para las personas que quieran participar? Mira, lo bueno es que pueden participar de los novatos, la élite, el senior, juveniles, todos pueden participar y es que queremos darle la oportunidad a todos los deportistas que hagan Downhill, los novatos que apenas están empezando para que se vayan preparando para el 2023, que ya viene el nacional también en Caldas. Entonces queremos darle la oportunidad a todos, van a haber fabulosas sorpresas, van a haber unos premios espectaculares, así que los espero en Neira. O sea que mucha programación en cuanto al deporte. Mucha programación, gracias a Dios, pues los que estamos en esto queremos nosotros apoyar y particular, privadamente, que nosotros somos entidades privadas que queremos apoyar a todos estos deportistas que de verdad que tanto lo necesitan. Elizabeth, las personas que quieran conocer un poquito más o que quieran llamar a preguntar, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Alguna red social, página web, número telefónico? Sí, estamos con la Corporación de Cultura y Deporte Latinoamericano, el teléfono es 314-285-9643. Para cualquier inquietud me pueden escribir a ese mismo número en WhatsApp, se pueden comunicar con nosotros, tenemos redes en Facebook, en Instagram y ya próximamente, y en YouTube también tenemos, entonces ya tenemos una alianza también con Bogotá, así que esto va a estar fabuloso. Bueno, muchas gracias, y ustedes ya saben también, para que se programen, mes de noviembre, Neira, Caldas. Gracias.